La jugada con Aguilar, descorre el balón del Chaco, rebote para Pablo Barrera, Barrera, va a quedar Barrera, Barrera, ¡Barrera! ¡Fail! Y esta es, esta es increíblemente roja, increíblemente roja, caramba, esto no es posición manifiesta de gol, me parece que una amarilla, yo dije delgadillo, venga, píntalo de amarillo, pero no, sacó de manera increíble la roja, alguien lo puede creer que esto es posición manifiesta, pero para nada, digo, ahí está Diego Reyes también, es cierto que es una falta, es cierto que es de tarjeta, pero Paul Delgadillo se vuelve loco y echa a Molina en una jugada que no era de expulsión.